Estamos aquí de parte de Linares, que la Junta Comunal nos convocó conjuntamente para poder apoyar al personal en cuanto a lo que es administración, para poder ayudarlas a ellas que puedan tener una guía realmente de cómo ellas pueden comportarse, llenar documentos y aprender a llenar su hoja de vida, incluso también su presentación personal, cómo ellas deben vestir y cómo deben actuar para poder ayudarse ellas mismas y poder ayudar a la comunidad y por ende a la Junta Comunal.